bienvenido a esta sección de mi podcast que se llama conectando negocios conscientes este espacio surge para dar voz a diferentes profesionales y emprendedoras que trabajan día a día para dejar su huella en este mundo y además alinean su vida y su negocio a la forma que ellas tienen gracias por escucharnos y vamos a esta conversación y vamos a charlar sobre cómo las creencias limitantes nos pueden afectar en nuestro negocio cómo las podemos identificar y obviamente qué herramientas podemos llegar a utilizar para dejar que no nos auto boicoteemos todo el tiempo gali muchas gracias por tomar este espacio me encanta y bueno te deseo la palabra bienvenida hola Eli hola comunidad estoy súper súper feliz de estar acá la verdad que me siento muy contenta y muy en sintonía de compartir este espacio y poder hablar de algo tan tan importante para nuestros negocios y también para nuestras propias vidas de lo que son las creencias limitantes porque aunque no lo creamos están presentes es una cuestión muy natural del ser humano y creo que es súper importante no destinar cierto tiempo a revisar eso y a repensarnos y total más cuando bueno yo creo que una persona tiene que estar en sintonía con su negocio no es que nos podemos extinguir mi negocio está allá en la punta y estoy en nuestro costado a las personas nos pasan cosas y por ende negocios también más sustituyendo cambios y a veces poder identificar eso que nos está trabando y de dónde viene no de qué sale es como lo principal no y así que bueno contanos primero que es una creencia limitante y por qué no nos deja así como un jaque no porque por ejemplo estamos por realizar algo y en seguida como que surge ese auto boicot interno o creemos que el mundo consigue en contra el nuestro y no somos nosotros que estamos confiando solamente contra nosotras mismas pero bueno ese es como el significado en lo que ocurre sí tal cual y no esto de entender que la creencia limitantes puede tener como dos grandes vertientes no está instaurada desde todo lo recibido a nivel sociedad y familiar no porque qué importante también es tener eso claro de que las formas de ser y las formas de accionar las es una herencia desde cómo se fue construyendo en sí la sociedad en la cual hoy estamos y somos partes inclusive la que fuimos parte cuando éramos pequeños y también la familia mamá papá el hermano amigos porque no parejas que hayan sucedido a lo largo de nuestras vidas todos ellos nos van aportando no porque como somos seres creemos crecemos en comunidad y nos van aportando todo su su saber su conocimiento su experiencia de vida y eso es lo que nos construye esas creencias limitantes de que de la forma en que ellos nos lo dijeron son como las cosas tienen que ser parecer y hacer y después están las propias no estas que uno va construyendo a lo largo de la vida de que algo tan simple y tan básico como bueno termino el el colegio me voy al secundario de secundario a la facu de la facu me puedo casar hablando desde una visión femenina tengo hijos y la vida sigue no y eso son cuestiones de que una misma va transitando y va creando y es limitante porque porque nos termina como acotando la visión y nos termina literalmente limitando el panorama en el cual estamos transitando la vida a mí me gusta siempre no como hacerla la comparativa y metafóricamente hablando como la visión del caballo no que el caballo va tiene sus ojitos y no ve más que es que el radio de sus ojos no tienen la posibilidad como hacer un giro de 180 o 360 grados entonces me parece que es un gran ejemplo como para entender qué es lo que hace una creencia limitante y de una coincido también como esto que no puede mirar para el costado no no puede tantear la realidad tal cual es y todo esto eso creo también que bueno cada experiencia que vamos teniendo va sumando a bueno obviamente que si no fueron gratas las experiencias va sumando a esta creencia limitante que tenemos nosotras mismas nos vamos contando un cuento porque es la historia que nos estamos contando en ese momento sobre determinada cuestión como también uno internamente se habla pareciera que no pero incluye un montón en el negocio yo siempre lo charlo y es como bueno está por ejemplo por lanzar esto y tengo una clienta que venía y siempre me decía no sé cada vez que voy a lanzar me enfermo cada vez que voy a querer vender un servicio ex que no tengo como que se sale un poquito de su zona se enfermaba y bueno empezamos a ver qué por qué porque la enfermedad no viene por sí o sea no te da fiebre por sí sola hay algo que estás queriendo que tenés que obviamente trabajar pero está bueno poder identificar ese momento no para mí importante es identificar el momento y el que no de dónde viene esto porque eso es lo que va a hacer que nosotros podamos no sé si eliminarla pero sí disminuirla o quitarle el peso no ponerle nombre hacerlo consciente a esto y poder como decir acá está y está con el peso que le estoy dando o el poder exacto ¿no? porque a veces yo creo que también nosotras ¿no? como mujeres emprendedoras que llevamos a cabo nuestros propios negocios aunque estemos en diferentes etapas no importa pero es algo que que sucede naturalmente muchas veces a todo el mundo sí a todo el mundo tal cual a todo el mundo es como que a veces puede ser que que no podamos como expresar esa sensación y esa creencia desde la palabra y cuando nosotros no no podemos hacer eso el cuerpo mismo va a encontrar la forma de poder como manifestarlo ¿no? porque es como un ahí es como tamizar ¿no? bueno ok la palabra no sale está en el pensamiento la palabra no fluye naturalmente bueno voy por mi segunda opción que es mi cuerpo y el cuerpo también ahí cuando habla y generalmente es cuando uno tiene que avanzar pero por una decisión personal de decir bueno voy a lanzar esto voy a voy a vender esto voy a crear esto y el cuerpo te pone una traba que ya al ser una cuestión corporal indefectiblemente hay que frenar ¿no? y eso te lleva si lo seguimos como desarmando el frenar es bueno hay que parar el tiempo hay que sentarse hay que tener más calma y es un momento para repensar lo que está pasando y el para qué esto que vos decías ¿no? yo creo mucho esto de que bueno hablando creencias ¿no? esto de que yo creo que es la gran palabra de que todas las emociones y las cosas que nos van sucediendo en nuestro día tienen un para qué y este para qué me gusta traducirlo con una intención positiva digo independientemente cuál sea el escenario si uno después lo puede decir bueno es positivo o negativo ¿no? pero tiene una intención porque nos viene a mostrar algo que después vos y yo digamos no mira esto no es muy bueno para mí o no creo que sea en el momento ideal de ahora tiene una intención entonces también eso es información y bueno y las creencias vienen a hacer esto justamente a mostrarnos esa información oculta que hay detrás y tal cual y también yo pensaba en esto ¿no? en cuando uno identifica cómo está liberando todo ese poder que tiene sobre nosotras y lo lindo que se siente poder identificarle y decir ahí viene por esto ¿no? y empezar a trabajar eso que en definitiva nos duele y de alguna forma nos estamos defendiendo yo creo que es un mecanismo de defensa también ¿no? entonces aplicándolo al negocio es bueno ¿por qué me está pasando esto? ¿por qué por ejemplo no puedo tener o no puedo llegar a no sé a lograr una un vínculo saludable con mi cliente? bueno evidentemente hay cosas ahí que yo tengo que trabajar y una vez que yo las trabajo puedo saber que primero que es un momento que no es que me va a pasar todo mi negocio eso y después que lo lo puedes lograr puedes cambiar la creencia puedes realmente hacer darle vuelta ¿no? yo es lo que digo siempre es como bueno dar la vuelta al infierno y salir ¿no? porque obviamente es cada infierno es un pequeño infierno personal más allá de que para que el otro crea que no es nada para uno sí entonces bueno también eso ¿no? respetarnos y habitarlo habitarlo, pasarlo y darlo vuelta Sí y eso de lo que vos decís me parece también muy interesante en el sentido de decir bueno démosle vuelta ¿no? y recordar que todas nosotras tenemos la posibilidad de poder modificarlo siempre y cuando querramos y tengamos la intención volvemos a esto de la intención del poder de manifestación y el poder personal lo podemos hacer que hay momentos que tengamos las habilidades y recursos genial es una cosa ahora si tenemos que ir hacia la afuera a buscar esos recursos y habilidades también está buenísimo y termina siendo una decisión personal de decir bueno de mi fortaleza de todo lo que yo tengo ¿cómo lo puedo aplicar a este nuevo momento donde quiero generar este cambio? y si no también tener la posibilidad y la humildad ¿no? decir bueno no lo sé no sé cómo hacerlo voy a buscar alguien en el universo que hay millones de personas que están dispuestas para acompañarte inclusive que también tienen ese servicio ideal para vos, para la situación que estás transitando y después otra de las cosas que me pareció pero genial lo que contaste esto del negocio por ejemplo ¿qué es lo que me pasa a mí con la clienta? que es como también reconocer que somos dos entidades una que es la marca personal, el negocio como tal que tiene su propia vida y después nosotras que somos las creadoras y gestadoras y que ambas entidades están íntimamente relacionadas ¿no? entonces siempre me gusta como plantear de que el primer paso sos vos ¿no? vos que me estás escuchando del otro lado, vos, él y yo el primer paso sos vos es comprenderte a vos, entender de qué está pasando para después manifestar eso hacia la afuera que se traduce en la expansión y el crecimiento de tu negocio aunque sea pasito chiquito, pero es un montón porque no estás en el mismo lugar que estuviste ayer o antes de ayer entonces también recordar eso y que es una creencia ¿no? es una nueva creencia que te quiere instalar que lo voy a hacer yo desde la afuera es eso, es el poder y el que se puede generar los cambios sí, esto que está muy bueno esto de, yo siempre les digo y cuando trabajo lo trabajo así es siempre desde adentro hacia afuera o sea, nosotros no podemos crear nada si antes no nos conocemos porque no va a ser sostenible en el tiempo o sea, va a haber un momento crucial que llamémoslo momento de crisis existencial si se quiere donde decimos yo esto no lo puedo sostener más porque realmente no está alineado a mí no está alineado a quien yo soy incluso si yo no me estoy conociendo yo creo que hay algo llamémoslo fuente o espíritu nuestro esencia que nos va a ir llevando hacia donde realmente nosotros vamos a fluir y vamos a tener ese flow ¿no? y a veces nos ponemos tantas cosas en el medio que decimos wow cuando realmente pasaste al otro lado como ya dijiste ese giro, esa vuelta de 360 decís wow mirá por todo lo que me hice pasar por no escucharme ¿no? y eso también es como una creencia porque cada uno define su éxito yo no creo que haya una fórmula del éxito vaga que podés la hacer tipo computadora metés todo el código y bueno listo hoy me levanté exitosa la realidad es que no se puede y pasa incluso a las personas que alcanzaron el éxito también le pasan cosas entonces como entender eso ¿no? está como muy idealizado el camino por ahí como que llegó, llegó y nunca le pasó nada nunca tuvo que sortear ninguna crisis existencial ni ningún momentum así y en realidad sí lo que hicieron es no quedarse solo con eso y trabajarlo y darle una vuelta de rosca eso es como fundamental para mí después la definición de éxito de cada uno hay millones de definiciones porque como cantidad de personas hay definiciones de éxito tal cual eso te iba a decir eso mismo ¿no? y esto de ver de que si cada una de nosotras tiene una persona en el mundo de los negocios que decís wow qué exitosa bueno reconocer que primero es una persona humana y de que tuvo que transitar su propia vida para llegar a ese éxito que ante nuestros ojos es exitoso y hay que ver si esa persona realmente se sienta así porque uno no sabe lo que nos pasa ¿no? en el interior de cada uno es la misma metáfora para las redes sociales que uno en las redes sociales ve un ideal maravilloso de las cuentas ¿no? de las que seguimos y con las que interactuamos pero realmente todos mostramos en 100% ¿no? puede ser que algunos sí en un poquito más de porcentaje y otros no pero es también tener esa responsabilidad de decir bueno si ante mis ojos es exitoso bueno ver de qué forma y en esto de qué forma hay miles de herramientas para modelar para imitar para parecerse a que nos va a permitir transitar ese éxito personal y que justamente también recordar de que esa misma persona tuvo sus propias creencias limitantes y que si estuvo y que si llegó o está hoy en día en ese momento porque se dedicó a trabajarse a conocerse y a cambiar ese mindset mental porque el cambio se genera cuando nosotras queremos ¿no? cuando X me pide o me ruega por favor cambiemos ¿no? entonces no lo voy a poder sostener porque no nace de mí eso mismo va a ser un tiempo y bueno después obviamente va a volver todo a estar como antes porque realmente yo no estaba comprometida con ese cambio porque yo interior o como queramos llamarle no está comprometida con eso entonces no lo voy a sostener va a ser como una fin es como una obra de teatro que empieza y termina y sabemos cómo termina exacto nos podemos anticipar ahí ¿no? como que podemos tener esa visión futurista de decir bueno sí, sí se lo intentamos pero no realmente estamos conectados con esa decisión va a ser por un periodo muy cortoplacista la cuestión o ese cambio o esa intención de cambiar de cambiar mis creencias ¿no? y en esto también de cambiar las creencias algo que sí me gustaría compartir es como ir empezando de a una ¿no? no esto de repente abrir miles de puertas y decir bueno voy por A, B, C y D no yo creo que siempre es mejor una a la vez porque esto nos permite poner el foco vos que sos especialista en marketing y estrategia qué importante es poner el foco empezar por una ¿no? ¿cómo sería eso? Sí y por ejemplo yo lo que hago es lo trabajo mucho incluso internamente cuando me doy cuenta que hay algo que me está limitando nunca nunca intenté hacerlo todo junto porque sería estaría encerrada siete días en una habitación llorando porque claramente las creencias también te mueven muchas cosas porque no es que no es que yo nunca quiero romantizar como bueno desbloquear las creencias y porque realmente no es un proceso es un proceso que tengo que estar comprometida conmigo y saber que es un proceso y que no es que de la noche a la mañana va a pasar pero sí me gusta mucho hacer esto de no sé si conocés la técnica del por qué me pregunto por qué no las veces que sea necesario y yo siempre digo bueno hay que excavar porque el primer por qué nunca es siempre es como una capa de cebollas que vos le vas a caer es como una cebolla vos le vas a la capa la capa la capa hasta que encontrás en el look en el corazón realmente lo que está pasando mis primeras respuestas nunca son entonces es como que porque es como esa superficie ¿no? es como es esa superficie que las justifican sí que están como muy contaminadas ¿no? con el afuera con la familia con mi yo del pasado con la sociedad ¿no? como que hay que hay mucha contaminación ahí qué bueno esto esa técnica me encanta me parece es relativamente sencilla pero tiene un poder que es un embudo hermoso sí porque vas pasando vas pasando y cuando realmente llegás a la que te das cuenta es como decir bueno me convierto por un momento en una como preguntadora serial ¿no? como los chicos igual cuando éramos niños yo tenía mi hermano que mi hermanito todo mi hermanito mi hermanito hoy en día si me escucho me va a querer matar si soy mi hermanito mi hermanito todo preguntaba por qué pero él preguntaba no se quedaba con la primera respuesta porque era la respuesta que estaba como autodada ¿no? quería que le explicara la esencia la definición posta entonces nosotros también en ese viaje que hacemos ya sé que si lo hemos escrito o lo vamos pensando para mí siempre lo mejor es escribirlo porque ahí vamos como descargando preguntarnos varias veces para que salga reluzca realmente lo que lo que es lo que tenemos instaurado o qué es este dolor que estamos ocultando con esa creencia y ver cómo lo podemos amemorar o trabajar ver si es así o realmente es lo que necesitamos creando sí eso mismo y vos sabés que vos que estabas justo hablando de esto del ejemplo de tu hermanito me imagino que cuando era más chico es como también ¿no? volver a esa ingenuidad y esa disponibilidad a jugar ¿no? porque cuando somos chicos tenemos tanta apertura mental tantas ganas de conocer de investigar que no somos conscientes de lo que puede llegar a pasar ¿no? como consecuencia sino como que vamos de una ¿no? que los niños mamá ¿por qué esto? y ¿por qué? y ¿por qué? y ¿por qué? y que siguen investigando con esa curiosidad y me parece también como para que sea un poco más liviano ¿no? y esto que no sea tan difícil porque obviamente un proceso personal requiere de tiempo de ganas de coraje de valentía también a veces pensarlo como un juego pero un juego desde el punto de vista de decir bueno en este momento me voy a poner a jugar con esta creencia de animarme a ver qué es lo que me puede traer animarme a preguntar a curiosear a ver qué está pasando ¿no? porque cuando la mente recibe esa palabra es como que empieza a sentirse más liviano todo y no es pesado no es tanto lógico sino es un poquito más relajado que eso no quiere decir que no tenga un poder porque tiene mucho poder engañar desafortunadamente con el juego porque también bueno desde el coaching nosotros como jugamos un juego jugamos la vida y es tal cual ¿no? en esto de qué estrategia usamos qué decimos cómo lo decimos qué miramos qué observamos es lo mismo entonces genera ahí un poquito más de de ese no sé qué que uno está más predispuesta a poder conocernos sí y saber que después está como tipo como la película está el día después de mañana hay un mañana saber que hay un mañana y que realmente mañana va a estar mucho mejor si no lo estamos pasando bien ahora después va a estar mejor porque ya ya tenemos como un punto ganado ¿no? entonces quizás también encontrar el momento quizás hoy no es el momento y está bien y permitirnos dos sino como que vivimos cuartando ¿no? como si fuera una lista de súper o un calendario súper lleno y tenemos que cumplir con todas las tareas y la realidad es que no es mucho más que eso entonces poder ir como encuadrando eso también y darle como un amplio diferente ¿no? porque si no volvemos a caer en lo mismo cambiamos una creencia por otra pero seguimos en el mismo flow en el mismo proceso así como pesado y la idea es que no ya el proceso es profundo entonces bueno tratemos de que sea lo menos pesado posible sí y esto me re gustó este juego que hiciste ¿no? de cambiar una creencia por otra que sí que es posible que de hecho justamente es la idea ¿no? de todo este proceso que esa creencia sea un poquito más desafiante ¿no? que nos movilice a salir de esa zona cómoda que conocemos aunque sea un milímetro pero que ya nos permita sentirnos con no sé con mayor seguridad con confianza con una mentalidad más positiva de ganadora decir sí yo puedo yo creo soy suficiente que esas en sí son como las más comunes que nos pasan a todas las mujeres emprendedoras en cualquier parte del proceso emprendedor ¿no? porque el camino tiene sus lados súper buenos y otros no tan buenos en donde se empieza como a desafiar constantemente el yo puedo yo quiero yo soy suficiente soy la mejor soy exitosa me va bien no sé soy positiva ¿no? como que esas son las que más se ponen en jaque mate al momento de de emprender después cada una tiene sus propias ¿no? que por ahí las podemos saber las podemos compartir o no pero esas son por lo menos son las que yo más escucho y que nos pasa a todas ¿no? esto también de desmitificar no te pasa a vos sola me pasa a vos a mí a todas y estamos en la misma ¿no? eso de crear comunidad en el mismo barco o sea que por más que yo esté allá vos acá estamos en el mismo barco porque a todos nos pasa a todas absolutamente a todas yo no conozco a nadie por lo menos hasta ahora que me diga no a mí la verdad que son nunca y no y es real y a veces pensamos que no y sí pasó por el proceso quizás pasó por el proceso o quizás todavía no y un punto más para a tu favor de que esté en la misma línea ¿no? pero la idea es que eso no nos frene que decir bueno realmente esto si el negocio es lo que vos querés hacer lo que querés vivir bueno encontrarle la vuelta para que no te frene hacer algo porque estarías como socavando esa pasión que tenés y no dejándola vivir y la verdad que sería una pena porque no hay nada más lindo que hacer lo que a uno le gusta y poder yo creo que cuando uno hace lo que le gusta es como que le entrega al mundo algo más ¿no? no solamente el trabajo no vas al trabajo porque solamente tenés que hacerlo ¿no? vas porque lo haces porque realmente querés entrar algo más y ahí está como la cuestión Sí ¿no? es esa pasión y y también darnos cuenta de que más allá de que nuestro negocio sea de servicio o de producto es esto de entender de que tenemos la posibilidad y somos opción para crear un mundo mejor desde nuestro lado ¿no? y de que tenemos que ser responsables con eso ¿no? porque yo también creo que ni vos ni yo estamos acá por una cuestión de un dedito que nos colocó ¿no? sino de todo nuestro trayecto de la vida nos encontramos cada una con su profesión y con su negocio donde algo tenemos para regalarle al mundo y a mí siempre me gusta cada vez que hago un posteo cada vez que tengo una sesión cada vez que de hecho acá conversando con vos y que nos están escuchando las chicas digo bueno hoy antes de empezar dices bueno a ver recordé por qué elegí por qué estoy acá y qué es lo que quiero regalar y es esto ¿no? esta conversación de que estamos todas en la misma de que en comunidad crecemos que podemos compartir y que podemos ser mejores y que podemos crear un mundo diferente tal cual tal cual nunca mejor resumido bueno a ver muchas gracias por esta charla me encantó la verdad espero pronto se va a repetir alguna otra cuando quieras ya sabes te mando un beso grande y bueno muchísimas gracias la verdad que un placer gracias Eli disfruté cada minuto de esta conversación con vos así que a todas que nos están escuchando y a vos y a mí porque esto también me lo digo a mí es recordar de que sí podemos y que cada una de nosotras tiene su propio tiempo y espacio para generar los cambios ¿no? esto de cada una tiene su proceso y que cuando sucedan va a ser el momento que tiene que ser así que a no bajar los brazos y a crear nuevas realidades para todas nosotras tal cual que lindo me encantó muchísimas muchísimas gracias gracias a todas que están ahí invitándonos y bueno esperamos que se vea más épica chau gracias por escucharme y podés seguirme en elianofriesok en Instagram o podés comunicarte por mi blog en elifries.com nos vemos en el próximo episodio